Ciclo del oxígeno La atmósfera posee un 21% de oxígeno y es la reserva fundamental utilizable para los organismos vivos. Además, forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. El ciclo del oxígeno está estrechamente vinculado al del carbono, ya que es el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas, o sea, la fotosíntesis, da lugar a la devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que en el proceso de la respiración ocurre el efecto contrario. Ciclo del nitrógeno El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico y abiótico, mediante el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos, a fin de que estos lo absorben del agua, aire o tierra. Es un ciclo que se realiza con corto tiempo y es gaseoso. Ciclo del azufre Este ciclo biogeoquímico es considerado como uno de los más complejos, porque el azufre durante este proceso debe pasar por diferentes estados de oxidación, cuando se cambia con el oxígeno. En este ciclo, el azufre se incorpora a los vegetales, para que los consumidores primarios lo adquieran. El azufre llega a la atmósfera como un sulfuro de hidrógeno o un dióxido de azufre, proveniente de los volcanes. El azufre se cambia con el agua en la atmósfera formando ácido sulfúrico, y es ahí cuando se produce la lluvia ácida. El azufre se cambia con el agua en la atmósfera como un sulfuro de hidrógeno o 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 un sulfuro de hidrógeno. El azufre se cambia con el agua en la atmósfera como un sulfuro de hidrógeno o un sulfuro de hidrógeno.